El plan nacional de austeridad está golpeando a varias ciudades de México y la capital chiapaneca no ha sido la excepción. A pesar de que la tesorería municipal recauda en promedio 2 millones de pesos al mes por el concepto de infracciones de tránsito, las señales terrestres para el control de tránsito, transporte y la vialidad de Tuxle Gutiérrez se encuentran en abandono y por si fuera poco, las unidades y el vestuario de quienes se encargan de vigilar y sancionar para que este capital entre las arcas del gobierno se encuentran en condiciones poco dignas y presentables. Entre postes, oxidados, banquetas mal pintadas o sin pintura, cruces peatonales desgastadas por el sol y la lluvia como elementos de tránsito con uniformes de colorido, rotos o cocidos por el desgaste de los años, es la condición en la que se encuentran calles y avenidas del centro de Tuxla, así como el equipo y vestuario de quienes las vigilan. En los últimos meses de este año, las denuncias y quejas por parte de la ciudadanía, sobre todo de quienes habitan y visitan la capital de Chiapas, se han duplicado en contra de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, especialmente hacia los agentes de tránsito y vialidad. A mí me quitaron mis placas, vemos la hora, son las 9.20 apenas, y vencí a mí el parquímetro a las 9.19. Ya me vinieron a dejar una boleta de infracción, vamos a ver si tiene la hora, bueno, no, no tiene la hora, no tiene la hora, no indica, pero ya me quitaron la placa, sí, ya me quitaron la placa, no la tengo, aquí hay un coche también estacionado, tiene placa. De acuerdo a datos de la Coordinación General de Política Fiscal, los ingresos por infracciones de reglamento de tránsito y válida del municipio de Tuxtla van desde los 23 a los 24 millones por año. En un recorrido por la calle central y la zona sur del primer cuadro y en el parque de La Marimba, este medio constató que entre las 9 de la mañana y las 12 del día, más de 10 vehículos fueron sancionados por exceder el tiempo o no pagar partímetros, hacer maniobras prohibidas y encontrarse aparcados en espacios no permitidos, espacios que como argumentaban un par de intractores no cuentan con pintura y señales preventivas y restrictivas. Para DERDE CHIAPAS, AINER GONZÁLEZ